Román, hombre, yo creo que lo más relevante en este conflicto, o lo que sea, ya veremos en qué acaba, es tener clara la cronología. La cronología es la clave de todo, también de esto. El Shabbat, los hebreos más severamente practicantes, no encienden el interruptor de la luz, el Shabbat, porque está prohibido cualquier trabajo. Lo dejan encendido el viernes y lo apagan el domingo. Esto explica cómo son algunos barrios de muchos lugares de Israel un Shabbat, que fue el día elegido para producir este daño. Lo relevante para mí es cómo han sido capaces de lanzar 5.000 cohetes sobre territorio israelí, cómo han sido capaces, con excavadoras, de derruir parte del muro, cómo han sido capaces de mandar tíos motorizados en paracaídas, cómo han sido capaces de infiltrarse durante meses en el mundo, digamos, alejado de la valla y producir tantísimo daño. 800 muertos y luego viene la réplica de Israel, si queréis hablamos. Yo no tengo ningún problema, pero aquí lo que se produjo se parece bastante a lo que ha pasado en otros escenarios de terrorismo islámico radical y es un sinsentido y es una crueldad masiva, sin el menor resquicio de humanidad hacia las víctimas. Por ejemplo, a esos chavales que estaban viendo un festival musical por la paz y resulta que les dicen por megafonía, nos van a atacar con misiles, marcharos corriendo a vuestras casas en vuestros coches. Muchos de ellos dicen, quita, menudo lío, ahora salir con todos los coches a la vez, mejor vamos al refugio antimisiles que está aquí en estas instalaciones mismo. Y allí fueron tiroteados como conejos por parte de los terroristas, en este caso de Hamas. Bueno, la crueldad de todas esas escenas con ancianos, con mujeres, con niños, hay un bebé secuestrado de nueve meses. Bueno, pues yo creo que los maltratos que les han infligido y han filmado para que todo el mundo los vea. ¿Pisotear a alguien a quien has asesinado, tiene eso algún sentido? Pregunto yo. Bueno, el odio, el odio elevado a su enésima potencia. Y esto es muy difícil de parar, seguro que va a ser muy difícil de parar. Pero esto no puede arreglarse como hace mucha gente de la izquierda española diciendo, bueno, pero es que llevaban no sé cuántos años sufriendo la perversión de Netanyahu y su gobierno. Bueno, pues mira, Netanyahu y su gobierno lleva varios años que solo responde con misiles cuando recibe misiles. Y que lo miden con bastante justeza, uno por uno. Hay que señalar, y es interesante, que los israelíes además avisan a los barrios donde van a caer. Sí, claro. Es una cosa que la gente llama la atención, pero cuando ves la concentración humana que hay en la zona, se entiende, ¿no? En fin. Las alertas como aquellas que, la que le sonó a usted, la alerta aquella de cuando la dana. Una cosa parecida, ¿verdad? Sí. La respuesta israelí, pues igualmente cruel, pero bastante concentrada en objetivos que ellos tenían en su vigilancia y en su inteligencia como sedes y edificios donde estaba jamás. No ha sido muy distinto el número de víctimas, incluso es inferior, el que yo conozco al menos, de lo que ha producido Israel en el territorio de Gaza desde que se produjo el ataque. ¿Por qué? Porque el...